¿Qué opinas del nivel que vimos hoy en el partido entre Atlas y Chivas? ¿Qué sabes de lo que comentábamos hace un rato sobre el tema del Fan ID que se suponía iba a ser una iniciativa de FIJ en Guadalajara? Sí, no sé si te fijaste el partido cuando arrancó con muy poca gente en el estudio. Tuvo esos dos problemas, el Fan ID que se les cayó un poco el sistema, luego también tenían que identificarte con tu credencial, con tu IFE, bueno tu INE en este caso, y luego también una vez que pasabas un filtro, otro filtro y al tercer filtro ya entrabas al estadio. Entonces las filas en todos los alrededores del estadio donde estaban las puertas, pues se fueron haciendo más largas, más largas, más largas, más lentas, y por mucho que la gente haya llegado temprano, los que llegaron muy, muy temprano estaban dentro del estadio, pero los que llegaron ya, como se acostumbra en Guadalajara, llegar casi sobre la hora del partido, pues hoy hubo problema. Y por el otro lado el boleto más barato costaba 650 pesos, había boletos de casi 3 mil pesos, entonces se aprovecharon los del grupo Orlegui, que ahora es el campeón, es el clásico contra Chivas, y bueno, destacar esto de la seguridad, hubo dos incidentes en tribuna que fueron sofocados de inmediato por la autoridad, la gente que estaba alborotando este asunto lo sacaron del estadio, la misma gente de alrededor gritaba fuera, 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 que los echara la policía, y se cumplió bien el reglamento, los echaron fuera del estadio, obviamente con el Fan ID van a tener una idea clara de quiénes son, y acuérdate que hay un castigo de cinco años al aficionado que arme desmanes dentro de un estadio, y no lo volverán a dejar entrar cinco años, si es que aplican el rigor como dijeron. Este era el partido quizás de más alto riesgo desde los eventos de Querétaro, ¿no? Sí, 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 yo creo que este era un partido de alto voltaje, ¿no?, de cuidar mucho los detalles, creo que al final el saldo hasta ahora, que se sepa, es blanco, no hay incidentes más allá que lamentar, por eso es la falta de sensibilidad también de los jugadores en la cancha. Claro. Una cosa es la pasión que le pongas al partido, y otra cosa es que armes estas bronquitas que luego se trasladan a la tribuna, y entonces son detonantes, cuando ocurre un gol, bueno, cuando cayó el gol del Guadalajara, fue cuando se vinieron los incidentes en la tribuna, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y también el árbitro, que bueno, el árbitro no estuvo a la altura del Clásico, la verdad que el Clásico fue muy bueno, muy intenso, esta pelota no salió, Felipe Ramos Rizo nos dice que ni salió ni hay contacto con la mano, es un remate con el hombro, y hoy el hombro es válido para tocar la pelota, ¿no? Esto es lo que no tienen sensibilidad, o sea, como hacen Jairo, el capitán del Atlas, Aldo Rocha, Alexis Vega, que es jugador de Selección Nacional, si interviene también Diego Coca, interviene Sergio Flores, o sea, esto se traslada hacia la tribuna, invitas a la gente a pelear con eso, yo creo que no es por ahí... No es justificación, pero sí las emociones van de la cancha a la tribuna. Totalmente, totalmente, para lo bien y para lo malo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, en este caso, yo creo que los jugadores, digamos que ese destiempo es fuera de lugar, hacerlo ahora, después del incidente en Querétaro, con además el Atlas, que vivió el incidente en Querétaro, donde la afición ahorita está... Porque en Guadalajara, a través de redes sociales, estuvieron retando mucho las dos aficiones, ¿no? Hubo incidentes en redes sociales muchísimos, pero afortunadamente en el estadio y alrededores del estadio, el hecho de que tú tengas 2 mil policías no es lo mismo que en Querétaro tengas 120, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Entonces, creo que hasta la Guardia Nacional estaba ahí también en el estadio, vigilando también, trabajando. Entonces, yo creo que fue un saldo blanco y el partido correspondió a la expectativa. Para Chivas, qué malo, que le empataron casi en el minuto 90 y tantos. Y para el Atlas, creo que es un empate con sabor a victoria, ¿no? Muchos partidos en México se supone que deben de cumplir con cierto número de policías defectivos para realizarse, pero la presión mediática se juega a pesar de que no se cumpla con ese número de efectivos. Bueno, dejando esos temas, Héctor, y yéndonos a lo deportivo, ¿quién termina por llevarse el mérito? ¿Chivas deja de hacer cosas para que le empaten o Atlas se lleva todo el mérito para sacar este resultado? Yo creo que 11 contra 11 el Atlas supo manejar mejor el partido que el Guadalajara. Y 10 contra 10 el Guadalajara lo supo manejar mejor que el Atlas. Yo creo que fueron dos caras del partido. En el primer tiempo yo creo que el Atlas fue mejor. Hay una jugada ahí que parece un jalón del pollo briseño a Furch, un penalti que tampoco se marca. Muy mal el VAR, muy mal el árbitro, porque en la jugada polémica esta del gol de Quiñones no pueden tardar tanto en resolver un asunto. Si César Ramos no iba a ir a ver la jugada, no puede esperar que el VAR tarde seis minutos en resolver. O sea, si va a resolver el VAR y tú no, pues deja que en un minuto te lo resuelvan y te digan, ¿sabes qué? Pues invalida por esto y ya, punto. Como reanudaron el partido, quiere decir que ellos dijeron que la pelota salió del campo, porque reanudaron con saque de meta. Entonces, no marcaron la mano, sino el saque de meta. Decía Felipe, se están lavando las manos los árbitros entregando todas estas jugadas al VAR, ¿no? Y se quitan de esa responsabilidad de marcar y de decidir en esas. Como aficionado al fútbol tapatío, ¿te gustó este clásico? Me gustó, me gustó, intenso. Creo que el que sale perdiendo es Leaño, porque es su cuarto clásico y no gana ninguno. Dos veces contra el Atlas, dos veces contra el América, no ha ganado ninguno. Y le podemos dar replay a sus conferencias de prensa en las últimas cinco semanas y escuchamos básicamente lo mismo. Y si los medios buscan un día un analista y está Leaño, habla bien. Lo hace bastante. Habla bien, habla bien. Gracias Héctor. A lo que me encanta, a gusto saludarte acá en el Estudios por semana. Gracias.